Blackjack es una empresa tlixquense de uniformes escolares y cubrebocas, que surgió como un negocio familiar y actualmente el taller está brindando empleo a más de 10 personas por la temporada alta. Así lo comentó Félix Reyes, hijo de los creadores de este negocio que funge como agente de venta junto con sus hermanos. Este negocio comenzó con el trabajo de mis papás, llevará aproximadamente unos 30 años ya en labor. Actualmente pues lo manejamos un poquito ya más mi hermano y yo, que somos los que estamos como al cargo del negocio, pero pues ellos también lo siguen apoyando durante todo este tiempo. Tenemos un pequeño taller, de hecho aquí a la vuelta en la degollado, y el que se dedica a toda la fabricación y el tema pues como de la producción es mi papá. Tenemos también trabajadores, tenemos aproximadamente de 5 a 6 trabajadores cuando pues es temporada baja y pues va variando, dependiendo ahorita como ahorita la temporada de uniformes. Entonces sí, tenemos nuestro taller, nosotros producimos y los agentes de venta somos nosotros y mi mamá. Pues todo va a variar, cada escuela tiene un modelo diferente y pues también los acabados, los bordados. Entonces nosotros también dependemos de terceras personas, entonces varía mucho el tiempo, pero pues para un uniforme relativamente en una temporada baja pues podemos tardarnos máximo 3 días y pues tenemos un uniforme listo. Nosotros los ocupamos principalmente en la producción, o sea, mi papá se dedica como a cortar, a al trazar, tenemos nuestras costureras que nos apoyan mucho a esa parte de tener la prenda terminada y ya pues nos apoyamos de terceros para bordados, para los suéteres, llevan ciertos detalles que se les llama yacar. Entonces esos bordaditos bonitos o los nombres que llevan los suéteres pues dependemos de esos terceros. Creo que nos alegra mucho el tener personal y que pues nos puedan apoyar sobre todo pues en temporadas que, como ahorita, tenemos gente y hay movimiento de trabajo. Ahorita estamos trabajando en total aproximadamente unas 15 personas. Varía mucho, depende mucho también de los convenios, trabajos que tengamos, pero aproximadamente 15 personas. Asimismo, dijo que tiene convenio con varias escuelas de la región y aunque los precios de las telas han aumentado, ellos tratan de mantener precios justos para sus clientes, pues se les brinda calidad en los productos que entregan. Agregó que desde las clausuras de las instituciones ellos empiezan a promocionar su trabajo, pues la temporada de venta es justo esta semana de inscripciones. No las tengo contabilizadas, pero manejamos varias escuelas, como en primarias, 4 de mayo, Plutarco, la que está por el agüehuete, secundarias como la 104, también tenemos otras escuelas en algún otro como comunidades o pueblitos aquí cerca de Atlixco, como Tochimilco, también hemos trabajado con Cholula, entonces así como un número exacto no lo tengo, pero pues tenemos como que convenios a veces con las escuelas. Pues las telas, siempre cuando se acerca la temporada de justamente que los niños entran a clases, siempre sube, cada año sube, pero realmente sí del año pasado a este sí se ha habido un incremento un poco significativo, todo porque nosotros manejamos telas importadas y las vamos a comprar o adquirir en la Ciudad de México, entonces realmente ahí es donde se empieza a ver como la diferenciación y realmente nosotros lo que queremos es dar calidad y no tanto la cantidad, entonces a veces sí los precios se elevan bastante. Tratamos de no hacerlo, pero claramente cuando es necesario y pues se ve comprometido nuestro trabajo, pues ahí sí tenemos que hacer una pequeña elevación del costo. Siempre nuestras temporadas de uniformes inician cuando empiezan inscripciones, justamente es esta semana, entonces poco a poquito desde julio, que son las clausuras, nosotros ya empezamos a promocionarnos, a empezar un poquito también con este año, empezamos a implementar todo lo que es el marketing digital, a empezar a hacer un poquito de flyers, que nos empiezan a conocer también por redes sociales y pues va en escala, digamos que en julio vinieron unas poquitas personas, pero conforme va empezando agosto es cuando ya empieza a venir la gente. Finalmente comentó que se espera que este año sea muy bueno en ventas, pues han tenido muy buena respuesta de las personas cuando se les ha invitado. Brindó los horarios que manejan e invitó a visitarlos, pues se encuentran ubicados frente a la Casa del Aguacate. Este año yo creo que sí, es de nuestros mejores años, quisiera yo verlo positivamente, porque hemos tenido muy buena respuesta cuando nos hemos acercado a los clientes, con los padres de familia, y pues muchos nos buscan por nuestra calidad y creo que es una buena respuesta, muchos clientes pues siempre que damos un volante o nos acercamos a dar información nos dan una buena respuesta, entonces eso habla mucho también de la aceptación que tenemos con la comunidad en Atlixco, entonces yo creo que es un buen año, ha venido ya gente, entonces esperamos unas buenas ventas este año. Pues bueno, como todas las escuelas varían, nosotros manejamos las calidades y nos adaptamos mucho también a la economía de la colonia, de la escuela, de la zona, entonces un uniforme puede empezar desde 800 pesos hasta los 1200, 1300, pero tratamos de no superar ese límite porque también entendemos que en estas épocas es cuando muchos padres gastan, entonces lo que queremos que sean precios justos, pero por una muy buena calidad. Pues estamos en la 3 Poniente 1107 en Colonia Centro, en frente de la Casa del Aguacate, nuestros horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde, cerramos un tiempecito para descansar y volvemos a abrir de 4 y media hasta las 8 de la noche, los días domingos también abrimos de 11 a 3 y pues los esperamos, esperamos que podamos servirles en lo que ustedes necesiten. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.